En la gloria de Valencia El domingo es el primero de 34 El martes el primero de no sabemos cuantos Esperemos que muchos en la competición europea Y bien, ya está Con ganas de que llegue ya el domingo Bueno, la verdad es que no estoy muy pendiente De lo que les favorece o les perjudica Vamos, creo que en la Supercopa Al final no jugaron más que uno Y eso supongo que les beneficiará Para lo que tú dices, para poder descansar Y para poder entrenar Y hoy juegan en casa Y hay veces que hay entrenamientos Que son más duros que partidos Nunca sabes lo que puede pasar Y en todo caso, estoy más pendiente de lo nuestro De que nuestros jugadores lleguen en forma Que si los del otro equipo llegan o no llegan en forma Que es algo que no podemos controlar Sí, en perfectas condiciones públicas Privadamente hay algunos que están Con pequeñas molestias Que no les impiden entrenar O algunos que creemos que no están En su mejor momento de forma Por situaciones más o menos normales O porque no han venido en su mejor momento O porque hace poco han tenido lesiones Pero están para jugar Y por lo tanto, excepto Antoine A día de hoy todavía faltan Tres entrenamientos antes del partido Si no pasa nada Están todos los jugadores bien Tres entrenamientos antes del partido Tres entrenamientos antes del partido Tres entrenamientos antes del partido Tres entrenamientos antes del partido